Pablo Iglesias y Yolanda Díaz se pronuncian sobre el proyecto SUMAR. Son muchos los periodistas, entre muchas comillas, y medios de comunicación que están intentando que SUMAR y Podemos no se encuentren, no se entiendan. Vamos a escucharle. Le quería repreguntar sobre lo que le ha comentado el compañero, el tema de la posibilidad de adelantar su decisión, que creo que no lo ha contestado. Y en relación a SUMAR, bueno, en primer lugar, lo único que les quiero decir es que SUMAR es un proceso ciudadano del que no tengo más que agradecimiento a los equipos de trabajo. Me consta que en este mes tendremos acceso ya a algunos de los documentos y de las tareas que les hemos encomendado. Y creo que el proceso de SUMAR es imparable. Esto es lo que les puedo decir, no porque lo diga yo, sino porque toda esa red de voluntarios y voluntarias que lo hacen posible quieren que sea así. Y por tanto, sí, SUMAR es imparable. SUMAR es el secreto para una nueva coalición progresista. Lo creo así. O sea, sinceramente, puede ser un auténtico revulsivo. Lo intuyo de manera clara. Y creo que en SUMAR lo que falta es demasiada gente. He dicho que hacían falta muchas manos, muchas inteligencias y muchos corazones. Lo sigo diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso Unidas Podemos? Yo creo que lo primero es que Podemos y SUMAR pacte en una coalición. Y eso es condición de posibilidad de tener un resultado electoral en el que se pueda repetir el gobierno de coalición. Lo que lo entienda yo es que ahí están los números. Yo creo que es evidente que sería muy difícil que la izquierda fuera en muchas candidaturas. A partir de ahí, pues yo creo que ese acuerdo de coalición sería muy importante dejarlo claro. Desde el principio en Podemos ya han dicho que ya sería tiempo de que Yolanda Díaz aclarara si quiere ser la candidata de todos. Y a partir de ahí cerrar un acuerdo de coalición. Porque nos estamos jugando algo mucho más importante que la izquierda y es que en este país se puedan seguir haciendo políticas públicas. Y la última pregunta también preguntarle sobre cómo está ahora mismo la relación de la vicepresidenta con Podemos. ¿Está rota ahora mismo la relación entre Yolanda Díaz y Podemos? Gracias. Esta es fácil. Voy a empezar por el final. No, no está rota. Esta mañana he hablado con la secretaria general de Podemos. No, no está rota. Y creo que nos han visto ayer juntas. No, en absoluto. Nosotros trabajamos como siempre con denuedo por nuestro país. Esta es muy fácil. Pues ahí lo dejaba claro Yolanda. Ante esa pregunta tramposa de un periodista de La Sexta de estar rota la relación con Podemos, ¿no? Yolanda Díaz afirma rotundamente diciendo que acaba de hablar con la secretaria general Ione Belarra. Entonces, nos hacen ver, o por lo menos tengo la sensación de que va a haber coalición, de que va a haber entendimiento y que tiene que haberlo. Si queremos que haya una fuerza política a la izquierda del PSOE, si queremos que se hagan cambios en este país, por pequeño que sean, como la subida del salario mínimo, como mejorar la ley de vivienda, impuestos a los ricos, redistribución, cambio climático, decrecimiento... Si queremos todo esto, aunque sean pequeños pasitos, necesitamos que haya un frente amplio. Y ese frente amplio no solo tiene que incluir a Sumar o Podemos, sino también a sindicatos y movimientos sociales, con un proyecto de mínimos, con un proyecto común. También Pablo Iglesias, que aunque ya no forma parte de Podemos en sí, en el plano institucional, también ha dejado claro que sus intenciones son de ir en coalición con Sumar. Desde Colombia, la ministra de Igualdad ha hablado sobre el proyecto político de Yolanda Díaz, de Sumar. Irene Montero asegura que Unidas Podemos está dispuesta a un acuerdo de coalición entre las dos formaciones. Efectivamente, Yolanda está montando su partido, nosotras respetamos ese proceso, y como le digo, pues aún creemos que es posible un acuerdo de coalición con Sumar, y en ello vamos a estar cuando Yolanda termine de montar su partido. Así que, si los actores principales de estos partidos políticos están diciendo que habrá coalición, habrá coalición y punto. Lo demás es humo para que precisamente esa coalición no llegue a ser, no se cumpla, como han intentado en este último tiempo intentando enfrentar a Irene Montero y a Yolanda Díaz. Pues parece ser que no lo están consiguiendo. Para más contenido como este no olvides suscribirte al canal y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.